Buenos días, directora Yulisa, subdirector Raymond y profesores en general. En esta hermosa mañana he venido a declamarles un poema. Y mi poema dice así. Mi Perú, mi país, mi orgullo, todos lo dicen sin ningún murmullo. Blanco y rojo subcolor, del mundo el mejor. Un país tan diverso, el más bello del universo. El cual amo con pasión, con todo mi corazón. Un país tan diverso, en el cual crecí y me crié. Cuántos momentos felices y tristes que he pasado en mi hermoso país adorado. Mi Perú querido, el cual no se ha caído a pesar de las dificultades que hemos tenido. Supimos levantarnos de los momentos más duros a pesar de los apuros que hemos sufrido. A un año de bicentenario, considero necesario saber que es para nosotros nuestro Perú. Conocerlo mejor y no criticarlo sin razón. Gracias.